¿Nace un artista o crees que pueden aprender? No, no. El artista nace. Eso no aprendes. Tú aprendes técnicas, tú aprendes ciertas cosas, recursos, pero el alma de artista, cómo piensas, cómo vives, eso nace. ¿Qué tal, guys? So, it's Monday again. We're back to another episode of the IQ Project. We got my co-host, Ricky Tatt, my other co-host, Romeo. He's actually at Disneyland. We're fired at him. Enjoying this day off. So, today we got a special guest, two special guests. It was really, really happy we were able to get these interviews. One thing I want to mention is that this podcast will be in Spanish. I'll explain why right now. But let me introduce you guys. Well, I'll explain right now. Yeah. So, our interviewers, they come from, they're both from Peru. One of them works in Brazil. The other one was working here, right? Yeah. But they both speak Spanish. So, I think it's better for them if we just do the whole podcast in Spanish. If you don't understand, well, I'm sorry. We'll Google it. At Google. We'll try to bring in some of the English a little bit. But the majority is for Latinos today. Yeah. Latino day. So, we're about to switch right now. So, now, the introduction. My Spanish is broken. So, the... Welcome to all. Yeah, there you go. So, go. You go, go. Okay. Welcome to all, friends. Today we're doing the podcast of the IQ Project in Spanish. I'm here with two artists that are amazing. One is starting and the other has years in the game here, in the industry. And they come from Peru. And they're working here. You're working here. I'm working here. I'm working here. I'm working here. And you're working here. I live here. I'm working here. So, you want to introduce yourself? How are you? Presentate. Hello. How are you? How are you? My name is Camilo Tuvero. Yo soy nacido en Perú, pero vivo en Brasil. Y estoy paseando aquí en los United States. United States. Hola, ¿qué tal, guys? Mi nombre es Brian Ríos. Soy peruano, pero trabajo aquí en California. Y motivado por aquí el hombre, Camilo Tuero. Camilo Tuero. So, ahorita los dos están ahí guest spotting ahí con Artistic Aliment. Yeah, Artistic Aliment. En Yucaipa con Roman. Roman Abrego. Casi nada, compas. Es un buen chat, ¿verdad? Sí. Está grande. Tiene mucha reputación esa shop aquí en Empire. Y es uno de los estudios que es bien reconocido, obviamente, por el mundo y también localmente. Por él, el que tiene muchos años de trayectoria, ese muchacho, ¿no? Sí. Ese hombre. No lo conocemos personal, pero lo hemos visto, obviamente, en los conventions. Y, obviamente, en el TV. Y un día pasan, sí, por el estudio. Estaría bien, ¿verdad? Sí. So, con Brian los conocimos en... Fuimos a una clase de pintura y los conocimos. Y de ahí me está presentando, o diciendo de su primo, Camilo. Y luego miré tu página y I was like, damn. Se avienta el morro. Se avienta Luis Miguel. Ya lo pusieron Luis Miguel. O sea, se lee que Luis Miguel. Luis Miguel, la versión peruana. En peruano. En peruano. Ey, pero Luis Miguel no era mexicano. No, es puertorriqueño. Puertorriqueño, ¿no? Eso, ya, ya. No sabía eso. Todos los cantantes son puertorriqueños. Ya. Ahora sí. Qué loca. Pero mucha gente... Vicente Fernández es puertorriqueño también. ¿Quién? Vicente Fernández. ¡No manches! ¡Chespirito era puertorriqueña! ¡Ay, sí, salve, hombre! ¡Vale, no jodas, hombre! Ey, me arruinas toda mi cultura, bro. No te juegues en eso. Dicen que los mariachis nacieron en Puerto Rico. ¿Sí? Sí, después emigraron para México. Quizás. ¿Qué libro estás leyendo tú? ¿No te lo? Dios. Me engañaron. No, yo cuando supe eso dije, faja, pues le dicen el... El Sol de México. El Sol de México. Pero no es mexicano. I'm like, oh, shit. ¿No has visto su show? Tiene un TV series en Netflix. Ah, ¿sí? Sí, cuando él... Es su historia, pues, pero es una serie. Y pues... ¿Es el que tiene pelo blanco y todo eso? No. ¿No lo conoces? No. ¿No sabes quién es Luis Miguel, güey? Ese es el nombre, pero no sé. No es Juan Gabriel, güey. No es Juan Gabriel. Let me Google it. He's old school. He's old school, pero eso no. Anyways, pero ya. Él hizo mucho, mucha fama. Mucha fama. En Perú, oh, sí, sí. ¿Sí te parece? Está muy amado. Entonces dije, hey, si fuera solo el Luis Miguel, te parecieras como él. No, yo digo, pues, los de estos. Dice que sí es de México. No, no. No, no es. Nacido en México no es. Pero vive en México toda su vida. Pero representó en México todo. Pues es como nosotros. Yo, bueno, él nació aquí. Yo nací en México, pero me vine a los tres años. Entonces aquí me cree. Yo no me... Soy mexicano, pero me crean americano, ¿me entiendes? Entonces hablo pocho. Ahí está el sentimiento adentro. Sí, todo es. Y todos hacemos nuestra casa. Vas a ver, en diez años, bro, tú vas a estar, oh, my God. Oh, my God, I'm not hearing you. Hablo español. I used to be Perunian. No, pues dice que ya se va para Nueva York, ¿verdad? Sí, me voy para Nueva York como un tiempito. Y ahí vamos a regresar de nuevo acá a California. Pero así vamos a estar como que yendo, saliendo, yendo, saliendo. A ver qué pasa. También él tiene que ir a ver algo ahí en Nueva York con Ignation, ¿no? Ignation. Con Ignation. Sí, viste a los amigos ahí. Ignation. Un estudio allá en Nueva York. Ya. Darwin. Oh, sí, sí, sí. ¿El Darwin es owner de Ignation? Es, ya. Apenas lo remodeló, ¿no? Sí, hizo un... Todo está bonito. Sí, está como en un high-rise. Está en el dieciochoavo piso. Oh, sí. En Manhattan, sí. Es súper chévere. Hace poquito hemos estado ahí. Hemos estado en la convención de Nueva York también, el Empire State. Buenazo, muy competitivo. Me motivó bastante para que he salido con todo a querer meterme al juego mucho más, con muchas más ganas. Entrar a la convención es como irte a Six Flags o irte a Universal Studios o a Disneyland porque es como que ves tu sueño plasmado a futuro y te motiva demasiado. Es como... Y más y más porque a mí me motivó más porque uno está con la ambición de querer seguir aprendiendo, de querer seguir aprendiendo y a veces hay una frustración en la que no puedes porque quieres hacer todo y no puedes. Eso a mí como que me motivó, pero a la vez me enseña bastante a tener calma y paciencia en este mundo. Y no es lo que aprendo de Camilo. Camilo siempre está a estudiar primero, dibuja, estudia, sé paciente. No trates de comerte el mundo tan rápido. Te gris, ¿no? ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 29 años ahorita. Estás joven. La misma edad. Es lo que le decimos a nuestro apprentice, el Romeo. También apenas ya tiene tres meses tatuando y quiere hacer lo que mira en el Instagram de muchos que hacen dot work, así de pepper shading. Y le digo, calma, bro, calma. Mira, yo tengo una anécdota con eso. Cuando yo empecé a tatuar en el 2019, yo empecé a tatuar, a agarrar piel sintética. O sea, yo quería agarrar piel de gente rápido, pero uno tiene que ser consciente de que es algo... Si te vas a meter a tatuar, tiene que ser algo profesional, tiene que ser algo bien o algo bien hecho. O sea, no vas a ir a malhorar pieles de frente. O sea, yo empecé a practicar. Siempre he tenido, gracias a Dios, el apoyo de Camilo, que siempre he estado guiándome, diciéndome cosas. Pero uno como este estarudo siempre está queriendo entrar al juego rápido, ¿verdad? Entonces dije, no, yo quiero tatuar, yo quiero tatuar. También igualito. Tenía poco tiempo y quería tatuar gente, gente, gente. Y no, pues al principio era como que difícil conseguir la gente. No era fácil. Entonces, no, empecé a... ¿Hasta gratis no querían? Gratis y no querían. No, tenían miedo. Más bien ellos querían que yo les pague para tatuarlo. Yo ya pagué para tatuar. Te confesas. ¿Pagaste? ¿Sí has pagado? Yo pagaba por el espacio en el estudio donde trabajaba para poder tatuar gratis. Oh, wow. Eso sí es la educación. Empréstame el espacio. Me decía, no, no, no se puede porque tenemos que facturar. Y le decía, bueno, yo necesito practicar porque necesito tener otros recursos para hacer lo que a mí me gusta. No solo puedo pasarme la vida haciendo mariposas, letras, tribales, que son cosas que a mí no me gustan y no me llenan como artista. O sea, necesitaba tener la mano más ligera, ¿no? Como para poder hacer el realismo, que es lo que me gustaba, lo que me gusta. Y bueno, entonces yo le ofrecía dinero para que me alquile el espacio para yo tatuar gratis. Y esto era después de que, o sea, empezaste a tatuar, ¿verdad? Ya tenía varios años tatuando. Eso fue en 2005. Y estabas haciendo lo que aquí le hablamos, los walk-ins, ¿no? Lo que entraba al shop, ¿verdad? Sí. Tú te dedicabas a lo que entrara al shop. Y que en esa época no había internet. Bueno, había, pero las redes sociales se manejaban de otra manera. Teníamos photolog, que era lo máximo que existía en aquella época. Y la gente entraba, sí te veía, veía el letrero de tatuajes y entraba al estudio. Entonces no es como hoy, que haces el marketing digital y la gente te busca del otro lado del mundo y viene a tatuarse y paga lo que tú cobras porque valoras lo que haces. Sí. Mucho más aún cuando estás comenzando y nadie te paga por algo que tú no sabes hacer. Exacto. Entonces era más complicado. Yo tenía que buscar amigos, a veces chicos que trabajaban en los restaurantes, y les decía, bueno, yo comía, le decía, bueno, te tatúo gratis. Y ellos sí, se tatuaban, me prestaban la piel para yo practicar. Y yo tenía que pagar por el espacio. Sí. Bueno, pero todo tiene su recompensa. Fue como una inversión. Sí. Tú invertiste en el local para hacer, para progresar tu arte, para ahora en, ¿cómo se dice en inglés? Fast forward to the future. Sí, ahora te aceleras al futuro y ahora tú puedes cobrar un nivel de cantidad para tu arte porque, como dicen en México, le chingaste mucho tiempo, ¿me entiendes? Sí. Para llegar a este nivel. O sea, fue una inversión que tú pensaste smart. Claro, por eso yo digo, no hay que pensar. En ganar dinero hoy, hay que pensar en ser bueno. Cuando tú eres bueno en lo que haces, el dinero llega por consecuencia. Facts. Entonces, si tú lo haces por dinero, quieres ser tatuador por dinero, dicen que cuando tú más buscas el dinero y vas atrás del dinero, el dinero más huye y se corre y se va, no lo alcanzas. Entonces tienes que buscar la perfección, buscar inspiración, buscar inspirar a otros y el dinero llega solo. Bueno, pues ahí terminamos el podcast con ese chingón. Tienes una cachetada, no, eso es lo que digo. Y por eso lo tienes de mentor, ¿verdad? Sí, y ¿sabes? Yo me acuerdo que el tema también de agujas no era fácil como ahora, que ahora tú puedes encontrar un cartucho, puedes encontrar varias marcas. Yo lo veía a Camilo soldando agujas, loco, él hacía sus agujas, yo lo veía soldando, no te miento, él hacía sus agujas para tatuar, ¿no Camilo? Sí. Ya, eso es un arte que nosotros no experimentamos, nosotros cuando empezamos ya estaban hechas las agujas, pero no eran cartridges, eran las regulares, long needle. Entonces, no, ese es un arte que, man, respect, respecto que ustedes hicieron eso, porque imagínate, voy a hacer un tatu y espérate una media hora, te voy a ir atrás y a soldar agujas. ¿Cuánto te tardabas para soldar agujas? Bueno, al comienzo un poquito, pero después agarré tanta práctica que yo hacía 100 agujas por día, soldado, o sea, mucho. 100 agujas. Y rápido. Y lo hacíamos, ¿no? Con agrupador que existía ya en los Estados Unidos, pero en Sudamérica no, o solo quien viajaba lo conseguía. Yo usaba, ¿sabes el catéter? El número, ¿qué era? El número 16 en aquella época. Nosotros usábamos agujas de mostacilla, que era de coser. Colocaba tres agujas dentro del catéter que lo cortábamos y lo volteábamos al revés, ¿no? Lo colocamos al revés y el pinito que sobraba, ahí colocamos las tres agujas, agarramos un hilo de cobre del cable y lo soldábamos. Y después colocábamos en la varilla de acero para tatuar. Y era algo muy práctico que de pronto lo hacíamos rapidísimo. ¿Tardabas tiempo sabiendo cuánto espacio le das las agujas o no? Ni lo pensabas. No, ni... No. A veces el estaño se iba demasiado hasta la punta y ya no servía, tenías que hacer otro. Pero al comienzo, al comienzo cuando no sabía, yo pensaba que lo agrupábamos porque tenía que ser más grueso. Entonces no me importaba, pero después cuando veía que la piel comenzaba a reventarse, decía, bueno, no es así. Entonces uno va haciendo prueba y error y a mí nadie me enseñó a tatuar. No, no. ¿Cómo te enseñaste? O sea, poco a poco. Fue destruyendo pieles. ¿Ya eras artista tú antes? Sí, sí. ¿Dibujabas mucho? Siempre fui muy ligado al arte por mi familia, mi abuelo, mis tíos que eran pintores y les gustaba mucho. Entonces siempre me despertó mi hermano mayor, se fue a Argentina para trabajar como dibujante. Entonces siempre el arte estuvo en mi familia. En tu familia. Y mi otro hermano con la música y bueno, siempre un tipo de arte, ¿no? Y yo descubrí el dibujo o que yo sabía o podía dibujar como a los 8, 9 años. Y ahí comencé a dibujar. Antes de eso, no. Yo solo pensaba en jugar fútbol y mi hermano me hacía los dibujos del colegio, mi mamá. Pero yo no. Y cuando descubrí que tenía cierta habilidad para el dibujo, no paré nunca. Pero jamás imaginé que iba a vivir de eso. De tatuos. Siempre pensé que solo iba a ser un hobby. Mi mamá siempre me dijo. Inclusive cuando yo era tatuador me decía, tienes que estudiar. El tatuaje es un hobby. Eso no vas a hacerlo siempre. Y no hay futuro. Siempre me dijeron eso. Y tal vez sea verdad. En aquella época no había futuro realmente. Porque yo ganaba muy poco. Y era como un trabajo de quien no quiere trabajar. ¿Sabes? Y mi mamá lo veía así. Mi mamá estudió en la universidad. Hizo maestría, doctorado. Y una persona muy culta. Y yo no quería estudiar nada. Y yo quería tatuar. Y tatuar era como el ápice. Lo más... ¿Cómo se dice el ápice? Lo opuesto. Lo opuesto de lo que representa a tu mamá. Y a mi familia toda. Porque mi familia es toda evangélica. Y los tatuajes son prohibidos en el evangelio. Entonces era medio contradictorio. Después me fui a vivir a Argentina y las cosas cambiaron. Conocí a otro mundo. Y yo me volví tatuador profesional en Argentina. Fue allá que... Que tuve el mejor día de mi vida cuando hice mi primer tatuaje en Argentina. En un estudio de tatuajes. Que me sentí... Que podía crecer en ese mundo. Que podía... Se podía vivir de eso. ¿Nunca lo hiciste en la casa o algo así? Yo tatué al comienzo. Apenas yo me tatué. Fui a tatuarme. Conocí el tatuaje. Y dije... Wow. Yo también puedo hacerlo. Right. Y... Trabajé un poco. Mi mamá me ayudó con una plata también. Y compré mi primer kit de tatuajes. Llegué en casa y yo decía... ¿Ahora quién voy a tatuar? Nadie quería tatuarse conmigo. Sácate de ahí, diablo. Sí. A mis amigos que juegan fútbol conmigo. No, nadie se quería tatuar. Porque también era mal visto tatuarse. Entonces... Y mucho menos Juanín que no sabía tatuar. Entonces yo esperaba en la puerta de mi casa que pase alguien así... Medio borracho. Especialmente los domingos. Porque los sábados la gente tomaba y pasaba por mi casa la gente media borracha. Es como nosotros. Nosotros empezamos en su garage. Y estamos ahí ¿por qué? ¿Tres años? Tres años. Y estaba en un alley. Un callejón. Un callejón. Y pasaba la gente. Y yo la puerta abierta. ¿Eh? ¿Qué es tatuaje? Y luego... ¿Dónde conociste? No, pues venía pasando. Y me conoció. Y me interesó la propuesta. Sí. Creo que todos tenemos un pasado parecido. Porque es difícil encontrar... Dos años pasados oscuros. Es bien difícil. Es difícil encontrar clientes al comienzo. Porque nadie nos... Y es algo que hablamos mucho en este podcast. O sea, hay formas de aprender el arte de tattooing, pero no hay programas de cómo hacer promocionar a tu tattooing. Ese es otro rollo. Sí. Puedes ser un artista chingón, pero si no tienes la atención... Hay mucha gente que tiene mucho talento, que no es conocida. Y hay mucha gente que no tiene todo ese talento y es muy famosa y gana mucho dinero. ¿Y qué es la diferencia? Que saben agarrar la atención. ¿Me entiendes? Sí. Creo que para tener éxito con el tema digital tienes que tener una cercanía con el público. No puede solo ser una... Por ejemplo, Instagram. No puede ser solo una página donde subas fotos de tatuajes. La gente quiere conocer a la persona que está por atrás del artista. La gente quiere saber de tu día a día. La gente quiere sentirse que tú hablas con ellos, que transmites alguna cosa, que los inspiras. Porque hay mucha gente que se levanta en la mañana sin ganas de ir a trabajar. Sabiendo que su día va a ser mal o ya comienza negativo. Pero cuando tú comienzas a inspirar a esa gente que sí se puede, que puedes alcanzar tus sueños, que nada es imposible, que solo depende de ti, yo creo que la gente como comienza a admirarte. No solo por lo que haces, sino por lo que eres, por lo que dices, por cómo inspiras. Y te vuelves un ejemplo, ¿no? A seguir. Y eso es buenísimo. Yo cuando subo cosas que inspiran a las personas, por ejemplo, hay mucha gente que me dice, wow, era lo que yo necesitaba escuchar. Porque yo estaba muy malo ahí. Y eso es algo como... Dices, hay gente que está todo el día con el celular en la mano esperando leer algo que lo estimule o lo motive a esforzarse un poco más. O a saber que realmente hay esperanzas. Que puedes mudar, cambiar tu vida. O sea, que puedes hacer cosas que realmente te gustan. Que no estás condenado a vivir para trabajar y trabajar para pagar cuentas. Yo creo que la gente necesita que nosotros, como personas públicas, entre aspas, transmitamos cosas positivas para ellas. Es no solo tentar venderle algo. Ya. Porque nosotros no somos vendedores. Somos artistas. Entonces, nosotros podemos todo el tiempo bombardear las redes sociales con fotos de tatuajes, fotos de tatuajes, fotos de tatuajes, 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 tatuajes. Entonces, yo creo que el que hace eso, martilla mucho con el tema, tatúese, tatuese, tatuese, no tiene tanto éxito. Exacto. Tú subes una foto tuya con algo que motive a la gente que realmente lo necesita, porque mucha gente lo necesita. Yo creo que la gente te sigue más, te acompaña más en tu recorrido por el mundo, por Instagram, por ejemplo. Y eso hace que tengas... Yo tengo casi medio millón de seguidores en Instagram. Wow. Entonces, y no es porque... Tú sabes lo que dices. Y no es porque yo bombardeo. Sí, al comienzo bombardeaba solo con tatuajes y no me interesaba salir. Porque a mí no me gustaba. Yo soy muy tímido, aunque no parezca. Y... Pero después fui descubriendo que realmente la gente necesita saber quién es la persona, el ser humano que está por detrás de todo ese talento. Y eso cambia muchas cosas. Wow. Damn, lo que dijiste allí es poderoso, bro. Es bien poderoso. ¿Alguien habló contigo y te dijo esto o tú nomás lo miraste? Bueno, eh... De verdad no lo recuerdo. Pero yo creo que fue algo que yo fui descubriendo tal vez porque a mí mismo me hace falta muchas veces una palabra. Es como ir a la iglesia. Cuando vas a la iglesia y el pastor habla, él no habla cosas que no sabes. Él dice, no tienes que robar, tienes que respetar a tus padres y tienes que no sé qué y no sé cuándo. Y pone ejemplos y la gente dice, es verdad, es verdad. Pero vos ya sabías. Tú ya sabes que tienes que respetar a tus padres, que tienes que ser una buena persona, que no puedes robar, etc. Pero a veces necesitas que alguien te lo diga para creerlo. Ya. El ser humano es así. Él puede saber, tener la respuesta. Pero si alguien se lo dice, él como que lo confirma. Lo confirma. Y ahí cree que realmente es verdad. ¿Sabes? Entonces, conmigo pasó muchas veces. Yo ya comencé varias veces. Salí del Perú con 14 años, 15 años. Después volví, después fui, después volví. Después me fui a vivir y quedarme en Argentina. Comencé una vida. Viví mal al comienzo. Después mi vida cambió. Cuando estaba estabilizado, me fui a vivir a Brasil. Me cansé de estar ahí. Porque necesitaba crecer como persona, como artista. Y dije, bueno, voy a ir a conquistar otro país. Me fui a Brasil. Y allá la cosa fue muy dura. Porque aparte de que yo no conocía a nadie. O a casi nadie. El idioma era otro. Y tuve que comenzar. Comencé. Trabajé mucho. Viajé mucho. Di muchos workshops en Brasil. Desde el año 2008 quedé de workshops en Brasil. Y cuando me estabilicé, abrí mi primer estudio en Brasil. Pasaron tres meses y me asaltaron. Y me amenazaron de muerte. Y yo perdí todo. Lo que no se llevaron, lo rompieron dentro de mi estudio. Me pegaron. Fue muy feo. Tuve un arma en la cabeza durante dos horas. Con muchas amenazas. ¿Por ser tatuador? ¿Por ser tatuador? Sí, sí. Yo creo que fue la competencia. Otros tatuadores que en lugar de ser unidos. Nosotros somos un gremio de artistas. No somos competencia. Pero hay gente que no lo ve así. ¿Por qué? Porque ellos no son artistas. Ellos son negociantes. Entonces tú le abres un negocio cerca. Y piensan que tú eres una amenaza. Y le vas a quitar todo. Y como ellos se sienten menos aptos para competir, entre aspas, prefieren sacarte del medio, del camino y asustándote. Bueno, gracias a Dios no me mataron. Porque podrían haberme matado. Porque yo fui a pelearme con los asaltantes. Porque a mí no me anunciaron el asalto. Yo podría haber muerto. Porque cuando tú reaccionas a un asalto, ellos te dan un tiro. Y en Brasil te matan por un centavo. O gratis. Y fue Dios que no me dejó morir en aquel momento. Pero después de eso, estando sin nada, recomencé otra vez mi vida. Y salí adelante y conquisté muchas cosas y me hice más fuerte. Más inteligente. Entonces hay momentos en tu vida en que estás abajo. Después estás arriba. Después estás abajo otra vez. Y así. Dicen que la vida es como un electrocardiograma. Con picos y bajadas. Nunca es una línea recta. Pero cuando tu vida se pone una línea recta, es donde tienes que preocuparte. Porque es en las carreteras rectas, en las líneas rectas donde los choferes se duermen. Entonces uno siempre tiene que buscar salir de la zona de confort. Pero cuando estás fuera de tu zona de confort, tú no te sientes bien. No estás feliz. Estás angustiado, estás preocupado. Y son en esos momentos donde necesitas leer alguna cosa que te inspire, que te dé fe. Porque a veces uno la pierde. Entonces son esas cosas que yo digo que hay que interactuar con las personas. Para que las personas te vean como alguien inspirador. Y no como alguien que quiere venderle un tatuaje. Y se conectan mejor así. Y te ha tocado donde te agarras a un cliente, ¿verdad? Y te sientas con él y estás haciendo el tatuaje y empiezas a conocerlo. Y te dicen, no, pues yo te he seguido por años y me has inspirado. Y por eso quise agarrar un tatuaje. Sí. Inclusive, estando aquí en los Estados Unidos, estaba en la convención de Nueva York. Y viene gente, tatuadores, que me dicen, yo te conozco hace muchos años desde el fotolog. Y años, ¿qué? Años 2004, 2003, 2005. No tenían MySpace. Después apareció el MySpace. High Five. MySpace apareció después, el fotolog. Yo pensé que era del 2000, ¿no? O pues allá, no sé. Es como que allá es más retrasado. Acá llega primero y ya... Sí, acá se fabrica, ¿no? Ya llega después. No, la verdad, el fotólogo era en Argentina. En Brasil se usaba Orkut y MySpace. MySpace era más mundial. Yo lo conocí en MySpace en 2010. 2009, tal vez. 2008. Y como que todo el mundo decía, no, tenemos una comodidad de tatuadores en el MySpace y puedes conseguir tatuar en otros países si quieres. Y no sé qué. Yo comencé a usarlo por eso. En el país donde yo vivía no se usaba. La gente no lo usaba. Entonces, para yo conseguir clientes no era bueno. Era para yo interactuar con otros tatuadores. Y el fotólogo, sí. El fotólogo era... Todos los chicos lo usaban. Toda la población. Entonces, yo conseguía postar una foto y la gente comenzaba a seguirte. Y comenzaba a interesarse por tu trabajo. Entonces, eran otras épocas, ¿no? Y es diferente. Hoy no tienes más fácil, tú. Ya, se puede decir que sí, más fácil. Pero fácil en unas formas, pero más difícil en otras. Difícil en la forma de... Yo pienso, ¿verdad? Mi opinión. Que hay más competencia. Antes no había la tanta competencia. Pero no había el... Había. ¿Sí? ¿Sí había? Siempre. Hoy hay muchos tatuadores que no están más. En aquella época había los tatuadores consagrados que... Hay gente que todavía se mantuvo desde aquella época. Tipo Robert Hernández, Paul Wood, Philip Leo. Esa gente que... Mucha gente que... De toda la vida se mantiene porque se reinventa. Hay gente que hoy muchos ya no usan las redes sociales porque se quedaron en la época de la carta, de email y esas cosas. Que... No quieren crecer. Es como darle un celular a mi mamá. Yo le doy a mi mamá un celular moderno. Ella no sabe para qué sirve. Solo va a mandar mensajes de WhatsApp y nada más. Entonces, uno cuando no evoluciona con la tecnología, uno se queda sin esa tecnología y no sabe usarla. Entonces, como dice, lo que no se ve no es recordado. Si yo no estoy apareciendo todo el tiempo, en entrevistas, en internet, en Google, en donde sea, la gente se olvida de mí. Buen ejemplo, por ejemplo, Coca-Cola. ¿Quién no conoce a Coca-Cola? Todo el mundo lo conoce y todo el mundo lo toma. Sin embargo, Coca-Cola gasta, sigue gastando toda la vida y va a seguir gastando miles de millones de dólares en marketing y en publicidad, sin necesitarla. Pero es que si deja de hacerlo, la gente comienza a consumir otras cosas y ya no es la bebida más vendida del mundo. Entonces, es así. Nosotros también tenemos que todo el tiempo estar apareciendo. En diferentes formas, no nomás ser creativo. Y hay mucha gente que es muy cerrada y dice, no, yo soy un artista y a mí no me interesa que me conozcan en las redes sociales. Yo quiero hacer mis tatuajes en mi estudio y ya tiene sus clientes y se van recomendando de cliente para cliente. Sí, todo bien, pero el mundo no te conoce. Y el mundo necesita conocerte y conocer tu talento. Pero en esa época había mucha gente que no había tanta cantidad, tal vez, pero los que eran buenos eran buenos de verdad. Hoy es más fácil ser bueno, porque con una foto bien tomada, con un filtro bien calibrado, una buena iluminación, todos son buenos. Todos. Pero en la vida real, viendo el tatuaje personalmente y cicatrizado, no todos son buenos. Y no todos tienen esa calidad que aparentan tener cuando ves una foto en internet. Entonces, hoy en día es más difícil destacar, porque la gente aún, no todo el mundo, pero hay mucha gente que no tiene esa visión de comparar las cosas y ver si un trazo está mal hecho, una línea está mal hecha, si una sombra está bien ejecutada. O sea, ¿por qué? Porque ellos no tienen por qué saberlo, no son artistas, no son clientes, que les gusta una cosa y ahí se hace. Pero como que en términos generales, la mayoría de los tatuadores tienen un nivel parecido en internet. Personalmente ya la cosa cambia bastante. Pero como lo que vendemos es a través de internet, es como poner la foto de una hamburguesa de McDonald's, ahí dentro del restaurante, y cuando te llegan el plato, es otra cosa. Es otro rollo. Y no te dan ni ganas de comerlo, pero cuando estás ahí, te da ganas de comerlo, ¿no es? De comprarte dos. Lo mismo con el tatuaje. Ves la foto en Instagram y dices, ¡guau! Quiero hacerme uno igual. Lo hace y después ves su casa y dices, no, no era igual a la foto, no está igual. Me vendieron otra cosa. Creo que por eso también muchos artistas ahorita están poniendo las fotos de su trabajo ya. Sí, han filtrado. Sí, porque muchos. Tú has tenido que vienen y te enseñan una foto y lo quiero igual así. Pero tú, como dices, tienes el ojo entrenado que es, esos blancos están muy blancos, no se puede hacer así. O también puedes con el tono de la piel bastante. El tono de la piel tiene que ver bastante también. Sí, o hay gente que quiere que le quede como cuando está recién hecho el tatuaje. Exacto. Y con la cicatriz no le gusta más. Sí, me han dicho mis clientes, tengo un cliente hace dos semanas, me dice, me gusta cómo, mira la foto, porque era su segunda sesión. Mira cómo se miraba de rojo. Así me gusta, así lo quisiera. Le dije, no, pero eso sí no es. Se tiene que aliviar. Le digo, te puedo poner un poco de ropa, que se me diga, no, pero me gusta cómo se, quiero que se quede así. Me dio sepia, me dio marrón. Ya, pues en eso le pongo earth tones, ¿verdad? Entonces, pero es lo que no entienden, que el tatuaje se va a cicatrizar a cierto modo. Yo creo que lo que va a pasar ahorita es, los artistas van a tener que educar a los clientes más. Sí. Porque si no vamos a tener ese problema cuando piensan que quieren esto, pero reciben esto, y no van a estar felices. Claro. Eso creo que es un trabajo de todos nosotros, ¿no? Es la responsabilidad de un artista, ¿verdad? Sí, claro. No nomás vender la idea, vender, o este, o no nomás, no sé cómo decir la palabra, pero por, no nomás vender la idea, pero darles a entender que es un proceso. Sí. Y como se mira al principio, no se va a mirar. Y a veces la piel lo agarra, tengo clientes yo que tienen la piel bien suavecita, y sea blanco y... Los güeros. Pero sean güeros y morenos, morenos a veces tienen la piel bien, que el link les entra y se queda bien. Hay otros que les das dos pases, tres, y no queda igual, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo podemos nosotros dar la misma calidad cuando la piel es diferente, me entiendes? Y tenemos que educarlos a eso. ¿Sabes qué? Tu piel, yo a veces les digo a mis clientes, tu piel no agarra link. Parece cocodrilo. Les limpias y ahí se queda entre todos los cracks. Y hay otros que apenas les metes la aguja, cira, y queda perfecto. Y tú dices, oh my God, quédate aquí, ¿verdad? Sí. ¿Me entiendes? Es mi experiencia. En los 13 años que yo he tatuado, sabemos que hay diferentes pieles que toman el piel. Y eso ayuda a enseñar tu trabajo. También es criterio de cada artista, cómo quieres crecer, ¿no? O sea, uno puede ver que puede hacer los trabajos mejor, 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 y el artista va viendo, oh, me está quedando mejor, entonces se va a esmerar más en hacerlo mejor, mejor. No vende el trabajo nomás por cómo se ve, sino porque tú sabes a tu criterio que vas a hacer lo mejor cada vez. Sí. Siempre como artista, nosotros queremos dar lo mejor. Y a veces sí. No sé si a ustedes les gustan dar pases a sus tatuos, ¿verdad? ¿Pases? Como second passes, ¿qué le dicen? A segundos. Pasarlos. Otras sesiones. Otras sesiones para mejorarlo. No es necesario, sí. Allen dijo, él nos dijo que a él le gusta dar, ¿verdad? Darles, porque yo le pregunté una vez, ¿te gusta darles más negro donde le diste negro? Dices, sí. Una capa negra más. Especialmente si ya está el cliente aquí segunda vez. Lo hizo en este. Ya. Se va a mirar más impactante. Sí. Y entonces le digo, sí, pues es como cualquier cosa. Siempre queremos mejorar nuestra visión del tatuado. Sí. Es que una sesión a veces no da para dar todos aquellos detalles o aquella profundidad que necesita. El tatuaje pierde un porcentaje de pigmento cuando cicatriza. Entonces, dependiendo del tatuador, dependiendo de la manera como tatúa, muchas veces queda muy claro. ¿Por qué? Porque hace las cosas al contrario. En lugar de usar negro primero, usa las sombras primero. Y cuando va a colocar las profundidades ya no queda tan profundo. En el momento se ve negro. Ya. Pero cuando cicatriza queda todo parecido. Ya. Entonces se pierde esa profundidad. Dar una segunda sesión con un tono más oscuro para dar esa profundidad, un brillo por algún lugar, hace mucha diferencia. Bueno, bueno. Quiero decirle a todos los que están viendo en la casa que tú tatuas mucha gente de diferentes países, ¿verdad? Sí. Y tú viajas de diferentes países. Cuando estás haciendo un proyecto que sabes que no lo vas a mirar por mucho rato, ¿cómo es tu pensamiento? ¿Cómo quiero hacerlo exactamente o lo quiero que nomás trabajar y después? No, no. Yo siempre trabajo igual. Yo soy un tatuador un poco más antiguo y mi pensamiento no es cómo queda el tatuaje en el momento, sino cómo va a quedar en el futuro. Entonces yo siempre aprendí. Yo tatué con mucha gente diferente en toda mi estadía en Argentina durante esos 14 años y aprendí mucho de esos tatuadores. Y no eran tatuadores que hacían realismo. Eran tatuadores que hacían tatuaje tradicional, oriental, oriental tradicional. Y inclusive había uno que era muy famoso, que murió hace un tiempo, infelizmente. Se llama Cristian Benvenuto. Él hacía los trabajos de él solo con negro y quedaba muy bueno. Entonces yo crecí con ese tipo de tatuadores que son más antiguos y que son más tatú, ¿sabes? Que no es tan artístico tipo como ahora, tan moderno. Entonces yo creo que me curtí mucho con ese tipo de arte que aprendí que menos es más. A veces quieres darle tanto detalle, tanta cosita, tanto detalle que cuando cicatrizan se borra. Es una batalla que yo tengo siempre. Le daré cada pimple que miro en el... Apenas hice un octopus, ¿cómo se dice octopus? Un pulpo. Un pulpo. Y quiero darle todo el detalle, pero yo digo, es un tatu. Sí. Al fondo no se va a mirar todo. Cuando se alivie, tengo que darle lo más crítico. Y esa es una batalla como realismo, artista que quiero ser. ¿Verdad? No sé a qué nivel yo paro. Apenas hice ese con opaques, ¿ya? Muy bueno. Sí, claro. Entonces ese es el problema. Sí. No, el momento... A mí me pasó mucho cuando hacía... Yo hacía mucho realismo color hace muchos años. Solo hacía color. Oh, ¿verdad? O era lo que más hacía, por lo menos. Hoy no. Hoy hago más... Hago todo, pero más es black and gray. ¿Black and gray es opaques o no más blanco? No, blanco y agua. Black and white. Black and water. Water, 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 water. Light. Black and gray es un termo que usamos para... Blanc, para usar negro con negro diluido. Es como va a quedar cicatrizado. Va a parecer gris, porque mi trabajo parece gris. Mira el brazo de él. Él es moreno y parece que tuviera gris. Y no tiene una gota de gris. Oh, wow. A mí me tomó la atención. Cuando yo empecé y empecé a estudiar, empecé a estudiar, a mí me enseñaron a hacer el gray wash. A mí me enseñaron a hacer las gotas, contar por gotas el negro. O sea, bajaba, ponía sólido, un negro sólido, 100, 75, 50, 25 y agua. Cuando empecé a ver el trabajo de Camilo, él empezó a ir un poco. Yo veo que él no usa ese... Él lo usa, pero a su método. Él pone sólido y pone agua, agua, agua. Y él va manchando las... Ah, tú vas controlando el tono. Y es lo que estoy haciendo ahorita. Y de verdad es como que es interesante, es muy bueno y me puedo acomodar. Yo lo practico así ahora y me está gustando cómo va quedando los resultados. ¿O no usas presets? No. Solo gris uso... ¿Presets qué es? ¿Presets? Las que ya están hechas. Ya están hechas. Ah, pronto. Sí, ya que viene listo. ¿Presets? No sé. No, no, no. Yo no uso nada que ya está... Como el Empire, así, ¿sabes? No, yo uso el Empire. No, yo uso negro y agua y voy haciéndolo. Es que yo digo, primero que no se puede usar algo que ya está hecho. Porque no todas las pieles son iguales. Y no todos los tatuajes tienen la misma iluminación. Yo no puedo colocar las mismas tonalidades a todos los tatuajes. Porque si yo trabajara sobre un cuadro, sobre un canvas blanco, todo el tiempo usaba los mismos tonos. Pero cada color de piel, cada lugar del cuerpo es diferente. Porque el sol te pega de una manera aquí y el grado externo te pega de otra. Exacto. Aquí y aquí es de otra. En la espalda, en el pecho. Entonces no puedes trabajar, yo por lo menos lo veo así, no puedo trabajar todos los lugares del cuerpo y todas las tonalidades de las pieles de todas las personas con los mismos tonos. Entonces yo voy a ir, hay gente, yo a veces que uso dos, negro puro y uno más claro. Solamente. Yo no uso tres, cuatro. Si es muy clarita la piel de la persona y el tatuaje necesita muchas tonalidades diferentes, sí uso uno más o dos. Pero generalmente es uno o dos tonos de negro y más uno de diluido. Porque, y es lo que yo digo, haces tantas sombritas, hacen tantas tonalidades diferentes y cuando cicatriza no se ve. Se ven dos tonos, para que hasta hace tantos caps con tinta así, se ven dos tonos diferentes. Ya vi muchos tatuajes donde el tatuaje tiene cinco, seis, siete, ocho, diez y cuando lo ves cicatrizado o lo ves recién terminado, yo veo negro, un pasaje de negro a claro y el claro. Porque yo creo que por lo menos el 20% del tatuaje tiene que ser piel. La iluminación ya la tienes con la tonalidad de la piel. La tonalidad de la piel. Eso ya es un tono. Ahora tienes que dar un brillo a eso. Sí. Y la profundidad. Entonces tienes que trabajar oscureciendo la piel. ¿Entiendes? Entonces, es medio difícil. Y eso lo aprendiste por la experiencia de tatuaje o por pintar. Sí, claro. Yo pinto, hago escultura. Bueno, hacía cuando tenía tiempo. Pero fue frustraciones que yo fui teniendo en el proceso de aprender. Yo digo, cuando yo he dado mis workshops, yo digo, yo puedo enseñarles mis experiencias porque yo comencé solo y yo hice ensayo y error. O sea, no es que alguien me lo dijo, esto se hace así, toma, hacelo igual y yo me dediqué a hacerlo de esa manera. Yo hice de muchas maneras. Use todo lo que se me ocurrió en la cabeza y lo fui probando y lo que me funcionaba lo fui guardando y lo que no me funcionaba lo iba descartando. Entonces fue así que fui formando mis conceptos sobre el tatuaje. Entonces, yo digo, es más fácil. Yo puedo enseñarte algo porque yo tengo toda esa trayectoria de haber errado tanto, equivocado tanto y haber acertado en algunas cosas. Todavía voy a continuar haciendo eso. Todavía hay muchas cosas que no sé y muchas cosas que no descubrí. Y por eso que viajo tanto, para ver otros artistas y ver los trabajos de ellos, ver qué se hace, ver qué no se hace, qué me gusta, qué me sirve y qué no. Pero es tiempo, es dedicación, es estudiar tu propio trabajo. Yo digo, uno tiene que ser autocrítico. Es fácil criticar el trabajo de los otros. Uno tiene que criticarse a sí mismo, tiene que superarse a sí mismo. Yo tengo que ser mejor que yo, como era el año pasado. Y antes y antes. Entonces, yo tengo que estar en una constante evolución. Puedo estar pensando que ya me lo sé todo. Así que la mente es muy abierta. Es el error de un artista. Y ahí entra lo que dijiste hace rato. Dijiste, ahora la tienes más fácil. Ok, más fácil porque tenemos las herramientas, tenemos el internet, podemos conocer artistas. Pero fácil, uno también tiene que poner el empeño uno mismo como iniciante. Yo te hablo como las personas que están iniciando ahorita. Dicen, no, pero tú hablas porque es fácil, lo tienes a Camilo al lado, lo tienes, tienes un... ¿Pero por qué? Porque yo me la busqué. Yo tuve que errar primero. No sabía nada. Tuve que bajar a cero de nuevo. Tuve que estar siempre mirando cosas. Siempre me lo han dicho. Júntate con personas que te hacen crecer. No te juntes con gente que no te va a ayudar a desarrollar tu propósito. ¿Me entiendes? Ahorita es más fácil para el que esté iniciando. ¿Por qué? Porque tienes muchas herramientas donde puedes agarrarlo. Lo difícil es cuando tú empiezas a hacerlo. O sea, no te caigas por nada. Siempre adelante, adelante. Siempre sigue motivándote. Buscar motivación de una manera u otra. Mira muchos trabajos. Mira muchos artistas. Sientes que no lo puedes hacer. Empieza a practicar. Empieza a practicar, a practicar. Toma consejos. Agarra seminarios. Es lo mejor, es lo fácil de ahorita. Creo que ese es el problema también ahorita cuando los que están empezando piensan que van a empezar y se van a hacer rockstar. Ajá. Sí. Celebridades. Es que entran al mundo del arte, del tatuaje, por conceptos equivocados. Por el motivo equivocado. No por el arte en sí. Sino porque, ah, no quiero trabajar, voy a ser tatuador. Ah, yo quiero ser conocido, voy a ser tatuador. Ah, yo quiero ser. ¿Entiendes? Sí. Entonces, no es, el arte no es la motivación. El arte pasa a ser segundo plano. De los años ganados. Sí, es como ser amigo de alguien por interés. Ya. Por lo que él te puede proporcionar y no por el real valor de una amistad. Más o menos eso, comenzar a ser tatuador porque quiere ser famoso o porque quiere ganar dinero o porque quiere conquistar mujeres o lo que sea que pueda pensar la persona y no por el arte en sí, por querer aportar al arte. Entonces, lo que quería preguntarte también a los dos. ¿Ustedes conocen un chingo de artistas buenos de todos? Un chingo. Un chingo. Es lo mexicano de nosotros. Es lo más mexicano de muchos. Ya lo conocen ustedes. No, ya sí. Tengo muchos amigos mexicanos. Fue buena onda. ¿Cuáles son los que te motiven a ti, su arte y lo que...? ¿Quién te inspira? Te inspira. Eso. Ahorita. Ya sé que hay muchos, pero tienen que tener unos dos o tres. Obviamente tienes a tu familia. Yo tengo a Camilo, a Darwin, que es un cabrón en 3D. Tengo varios. Ahora, hace poco he conocido a muchos. A Simpa, conocí a Roman. Roman me gusta su estilo biomecánico, me gusta su estilo orgánico que tiene. Roberto Carlos. Camilo me presentó a Robert Hernández. No lo conocía tanto, pero vi sus trabajos buenazos. Me encanta como... Me inspira bastante. Y Emerson también, un venezolano nuevo que está saliendo, que es brutal. Me gusta cómo hace sus trabajos. Ya está nuevo. Ya está nuevo hace muchos años. Yo recién lo conozco, pero me ha contado mucho su trabajo. Muchos de muchos. Ahora, más que todo por cómo ellos han salido. Se han desarrollado. Por eso me cautiva mucho. Sí. Bueno, conmigo pasa más o menos parecido. A mí no me inspira a una persona en particular. A mí me inspira lo que todos los tatuadores hacen. Todo lo que yo veo y yo crea que pueda servirme a mí para inspirar mi trabajo, para inspirarme en ser mejor. Hay cierto tipo de competitividad, de una manera buena, yo creo, que hace que cuando veo algo que digo, wow, eso está muy bueno, me dé ganas de hacerlo mejor. Entonces, yo no tengo a alguien que yo diga, wow, yo quiero ser así. Porque ya te dije antes que para mí es más importante superarme a mí mismo y abrir mi cabeza para aceptar todo tipo de arte en todos los sentidos y poder realmente evolucionar con eso. Más que todo la motivación. Sí, sí, motivarme con lo que veo, ¿entiendes? Pero siempre fui muy fanático de Robert Hernández, por ejemplo. Siempre fui y siempre voy a ser. Tú, ¿qué dices? No, no, sí, sí, siempre fui. Pero eso es algo que... Y sabes que oigo a él mencionar mucho en artistas. Y no lo... Disculpa que no lo conozca muy bien, pero es un... Tiene grey hair, ¿no? Gris. Sí, sí. Él es polaco, pero vive en Madrid. Ahora está por aquí, en Estados Unidos. Ya, pero muchos lo mencionan. Es que él es, como te dije al comienzo, él es una de las personas que tatúa desde mucho antes que yo y ya era un genio del tatuaje. Y hoy sigue siendo un genio del tatuaje. Ya. Nunca se puso comfortable, ¿cómo se dice comfortable? Nunca se quedó en el tiempo, ¿no? Sí, se fue renovable. Él continuó reconstruyéndose, reinventándose. Y la admiración que siento no va a morir nunca. Y él hace también que eso no pase, porque él siempre está en donde tiene que estar. ¿Cuántos años tiene? Él, no sé. Tatuando debe tener... ¿No lo has conocido? Sí, lo vi en la convención, pero no pude hablar con él. Tengo mis amigos que se van a tatuar con él el miércoles y el jueves. Oh, nice. Y yo estoy aquí en California. Quería estar en Nueva York. Pero, bueno, espero conocerlo personalmente y decirle que es una persona que realmente de admirar. Lo que él hace es muy bueno. Como persona no lo conozco mucho. Bueno, casi nada. O nada. Pero me gustaría. Es una de las cosas que me encantaría. Tener unas palabras con él. Decirle que él realmente es alguien que inspira a mucha gente. Y yo creo que la gente necesita saberlo, ¿no? Él necesita saberlo. Y ya lo debe saber. Pero, bueno, y hay otra gente, ¿no? Que a mí, por ejemplo, en Brasil había un tatuador. Hay un tatuador que me sorprendió mucho. Desde el primer día que vi los trabajos de él, se llama Marcelo Mordenti. Él también es un genio del tatuaje. Y mi sueño era conocerlo. Y la primera cosa que hice cuando fui a Brasil, a San Pablo, fue ir al estudio de él. Y fui, gracias a Dios, el tatuador que me contrató a aquella época, me llevó. Era amigo de él, me llevó a conocerlo. Y fue una experiencia buena. Él es una persona muy querida, un amigo. Pero eso, ¿no? Hay gente que parece que es inalcanzable o que nunca vas a conocerlo. Es como ver un actor o un cantante. Como un Luis Miguel para mí. Y de pronto estás compartiendo stand, de pronto estás compartiendo una comida, conversando. Y eso es un sueño. Yo creo que es una cosa muy buena que te puede pasar. Interactuada, ¿verdad? Sí. Y estamos, por ejemplo, con los amigos ahí de Nueva York, en In Nation. Y ver tanta gente con un nivel altísimo, con ganas de comerse el mundo, ¿sabes? Es algo inspirador. Es diferente cuando estás alrededor de tanta gente así. Claro. Esa pequeña cosa de querer, de ser un poco competitivo, te hace crecer. Cuando dejas de ser así y te dicen, ah, bueno, para mí ya está bien. Hasta donde yo sé, ahora quiero ganar dinero y voy a hacer mis tatuajes como sea. Ahí murió el artista. ¿Y todos ahí en In Nation son artistas de alto nivel? Sí. Todos. No hay uno que no sea. Todos. Todos. Wow. Y los dos dueños que hay son genios también. Y ellos se encargaron de contratar gente que realmente tiene muchas ganas de crecer aún más. Me gusta, como dijiste, conquistar el mundo. Sí. Esa es ambición grande. Sí, sí, sí. Es que yo digo, no. Si vas a hacer algo, lo vas a hacer para que se conozca, ¿no? Claro. Y como digo, tienes que buscar siempre ser el mejor, ¿no? Y a veces siempre. De una buena manera, ¿no? Pero dar tu mejor, lo mejor de ti, ¿no? Tal vez no seas el mejor del mundo porque eso no existe. Eso no existe, es bien. Pero dando lo mejor de ti en cada cosa que haces, en cada paso que das, ya es bastante. Entonces eso te deja dormir en paz. Sabes que eso es lo mejor que puedes. Y platícanos un poco, tú dices que tienes tu estudio en Brasil, ¿verdad? Sí. Muchos quizás nos escuchan y pues no saben. Yo personalmente no he salido mucho de fuera de los Estados Unidos, no más México. Y he oído, antes de esto, que Brasil está creciendo mucho en tattooing y otros lugares también en Sudamérica. Ayúdanos a entender cómo es la industria de tattoos ahorita en Brasil. Brasil es un monstruo en todo lo que puedas imaginar. Brasil es sobre Estados Unidos de Sudamérica. Oh, ¿verdad? En Brasil hay industria de tatuajes a muchos años y siempre fue un referente en Sudamérica para nosotros por la calidad de sus artistas, por la cantidad de gente que quiere tatuarse. Hay gente que tiene agenda para dos, tres años. Entonces hay mucha gente que se quiere tatuar y la gente espera, no tiene problema. No es que no, quiero tatuarme hoy. Hay también gente así. Pero quien realmente busca al artista y quiere tatuarse, espera. Y se tatúa con quien quiere. Allá hay una cultura muy grande del tatuaje. Sí. Por eso me fui para Brasil, porque es un país... ¿Hay convención en Brasil? La convención más grande del mundo está en Brasil. Sí. Más de 700 stands. ¿Cómo se llama? 1500 stands, yo creo. ¿Cómo se llama eso? Tattoo Week. Tattoo Week. En inglés. Entonces, a ver, dame una perspectiva. La gente está tatuando en Brasil. ¿Cómo miran el tattoo industry, industria en los Estados Unidos? ¿Cómo miran ellos? ¿Es algo de llegar para acá o es algo que nosotros estamos haciendo nuestro rollo acá? No, no. Yo creo que sí. Todo artista sueña con venir al primer mundo y desparramar su arte por aquí. Claro que sí. No por una cuestión financiera. Yo creo que es más por dejar tu huella en cada país que viajas o que sueñas en viajar y conocer. Porque nosotros tenemos esa facilidad de poder ir a cualquier parte del mundo y tatuar. No tenemos ningún problema. No somos médicos, no somos abogados, somos artistas. Podemos hacer nuestra arte en cualquier lugar del mundo. Pero en Brasil los tatuajes son muy bien pagados. Entonces, es muy bueno el mercado brasilero para trabajar. Y es muy grande, ¿no? Hay mucha competencia también. Pateas una piedra y sale un tatuador. O salen dos. Yo te lo juro. Hay más estudios de tatuajes por metro cuadrado que pizzerías. Hay muchos estudios de tatuajes. Entonces, hay muchos japoneses allá también, ¿no? Sí, sí, sí. Es lo que he oído, que muchos están yendo para allá. Sí, allá hay una cultura muy grande. Creo que en Sudamérica es el país donde tiene más... Sí, eso. Imagínate, hablando japonés, hablando portugués. Sólo que no se hace mucho tatuaje japonés. Hay un problema allá en Brasil con el tema de algunas organizaciones que se dedican a las cosas malas. Que usan ciertos diseños del tatuaje japonés. Entonces, si tú tienes un tatuaje japonés por un carpa, por ejemplo, un pez carpa, un pez koi. Koi fish. Koi fish. Significa algo allá. Significa que eres de un tipo... O sea, una pandilla, una cosa así. Pero no es una pandilla, tipo como en México. Es una cosa organizada, tipo un tráfico de cosas, ¿sabes? Entonces, la gente no se tatúa mucho de esas cosas. Entonces, si llega alguien, ¿verdad? A tu estudio y te dice, quiero un koi fish, ¿qué les dices? Bueno, yo lo tatúo, pero es difícil. Es difícil que alguien te lo pida. La gente no se lo hace por ahí. Solo los que saben. Porque los va a confundir con alguien de aquel grupo organizado. ¿Qué es lo que pasa con el joker? Misma cosa. Nadie se puede hacer un payaso. Los que quieren viajar a Brasil. ¿Un payaso nadie? No, porque en Brasil quien tiene un payaso tatuado es asesino de policías. Oh, shit. Entonces, tú tienes un payaso y está mal hecho. Es como aquí las tres... las tears. Si tienes tears aquí, es que es matado. No, la... Tears, lágrimas. Ah, lágrimas. Allá también se hace. El joker más que todo. Pero sí, está cambiando un poco, ¿no? Depende de la calidad del tatuaje. Ya. Pero si tienes un tatuaje de payaso que parece que fue hecho en la cárcel... ¿Pero qué pasa cuando otras personas viajan ahí y tienen esos tatuajes? Porque aquí muchos se hacen los koi fish, ¿verdad? A los payasas, payasos también. No, nunca, nunca, nunca escuché de nadie por accidente. Que pase alguna cosa. Más es como que representa a una organización y quien todos, generalmente, todos de aquella organización tienen ese diseño en su piel. Entonces, la gente no se lo hace mucho. Pero bueno. ¿Qué estilo miras allá mucho? No, hoy en día está de moda el realismo. 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 Sí, en todo el mundo, yo creo. Sí, el realismo, ¿cómo agarró, verdad? Agarró potencia. Chicano. El chicano se mira mucho como en Japón, en Europa. En Brasil no hay mucho chicano. Hay un amigo que hace... Pero más realismo, ¿verdad? Sí, sí. Realismo. ¿Tú pones líneas en tu realismo? Sí. Pero las camuflo con negro o con el fondo. Nunca las hago que se vean. Pero siempre están. Porque tiene que definir, ¿no? Yo creo que las líneas son importantes en un tatuaje para definir el diseño. Hay gente que no lo usa. Yo antes no sabía mucho. Y en el momento se ve bien, pero cuando cicatriza se ve como fuera de foco. Ya. Desfocado. ¿Por qué? Porque no hay líneas que den el límite de una cosa con otra. Entonces, cuando cicatriza, queda más claro y queda como... Eso apenas yo aprendí porque yo no tuve un mentor o algo así. Yo me aprendí... Ya me la estás tirando. No, no, no. Pero yo creía. Pues realismo no tiene... En una foto no tiene líneas, ¿verdad? Pero Alan, cuando fui con el Josh a hacer el tatu, me dijo algo importante. Dice, ponle una línea y la escondes. Sí. Y se va a mirar más claro. Y desde eso empecé a hacerlo. Y wow. Cambia. Cambia. Es más claro, más crisp. Pero no tienes que hacerlo que se identifique la línea. Claro. Sino un tono menor, ¿verdad? Y le haces la sombra sobre arriba más dura. Y que se rellene bien. La verdad yo hago las líneas después. Yo relleno primero y después hago la línea. Y con negro puro, pero como si estuviera sombreando para definir. Yo no le hago la línea. ¿Con un mag o con un...? La línea, muchas veces uso magnum para hacer la línea. Yo uso magnum como si fuese mi dedo. Tengo mucha facilidad para mover la mano. La fácil que yo no. Pero a veces necesito una aguja de trazo. Cuando haces una línea con agujas de línea, puede ser que no sea tan exacto. Por eso uso más la magnum para delinear. Como un brush, ¿verdad? Mucho más exacto. Hago una línea que parece... Una línea larga que parece un cabello, por ejemplo. O puedo hacer dos líneas a la misma vez. Porque uso las dos puntas de las agujas y hago dos líneas. Entonces me sirve hacerlo con magnum. Yo creo que hay que tener un poquito de paciencia y la técnica para mover la mano. Y que no quede chueco, porque como es cuadrado, cualquier movimiento puede dejar... Pero también muchos piensan que con la línea de... Con liner, tarda más la línea que con uno con mag. ¿Qué es tu pensamiento en eso? Sí, sí, puede ser. Pero el margen de R es mayor, ¿no? Con liner, yo creo que... Hay cosas que no se pueden hacer. No, con magnum. No sé delinear un tatuaje oriental con magnum. Pero para el realismo se usa mucho. Es como si fuese un pincel. Entonces se usa mucho. Yo lo uso mucho. Me gusta eso. Ese concepto que dices que los usas al último. ¿Verdad? Es como antes de poner los whites, por decir los blancos. ¿Sabes por qué lo uso al último? Porque si yo hago una línea primero... Por más que esa línea... Yo la haga hecho suave. Cuando cicatrice la línea va a aparecer. Ya. Aparece. Es lo que estaba pensando en mi mente ahorita. Porque si yo hago una línea, no importa cuánto saturation le pongas, se va a mirar el distinto. ¿Por qué? Porque cuando es una línea con liner, lastimas más la piel. Entra más profundo. Es más... Entonces siempre esa marca queda. Entonces... Y es lo que mire que Allen... Mira también... Es poco que mire que... Estoy diciendo todos los trucos de Allen. Disculpa, Allen. Saludos, compa. Este... Pero él sí al último lo mira y lo rellena más. Sí. Y eso... Acabamos de un podcast con él este lunes. También. Ah, bien. Yo lo conocí a Allen ahí también. Buena onda, al compa. Buena onda. Pinche fantoche. Pintura. ¿Y saben qué es un fantoche? Sí. Un fantoche... ¿Qué es? ¿Qué es para ustedes? Un fantoche. Un títere, ¿no? No es un muñeco que se mueve con... O con cosas así. ¿O un puppy? Con la mano. No. Para nosotros un fantoche es como alguien... Presumido. Presumido. ¿Así? ¿Algo así? Así, fantoche. Para mí fantoche es tipo un títere. Oh, ya. Un muñeco de trapo. Y siempre sirve ese truco. Es ese chiste, el fantoche. Empezamos a decirlo. Ya vamos a hacer playeras de esos fantoches. Súper fantoche. Como siempre grabamos, las personas lo oyen. ¿Qué es fantoche? ¿Qué es fantoche? Y se oye existoso. Fantoche. Cuando entran, dicen... Hey, ¿cómo están fantoches? Ya los conocen como fantoche. Es bueno. Tú te estás poniendo en una posición que estás con todos estos gentes. Con gente de esa calidad que estás mirando. Y... All right, man. Congratulations. It's good. Yeah, no. Para llegar a entrar a un shop así, pues... Es que algo miró en ti, ¿no? Algo miró y este... Y más que todo, las ganas. Eso sí. Es las ganas. Las ganas. Porque esa es la clave. O sea, si no tienes ganas de hacer nada, no lo vas a hacer. Si tienes ganas de hacer todo, lo vas a hacer. A mí me ha tocado... Me ha tocado de verdad, este... Verla bien difícil. Cuando yo decidí ser full time en Tattoo. Yo quiero ser full time Tattoo. Y... Pero tenía el... Yo llegué aquí a California y estoy solo. O sea, yo me tengo que pagar las cuentas. Me tengo que pagar mi renta. Me tengo que pagar todo. Entonces, si entro full time, de principio, de iniciante, de apprenticeship, tengo que también ajustar todo. Entonces dije, no. Entonces trabajo. Fue trabajo un trabajo regular. Y los días que tengo libre, los voy a hacer tatuar. Entonces, sábados, domingos, que normalmente yo me iba a pasear, hacer cosas. No, yo los iba a trabajar. Yo los trabajo. Yo prefiero aprender así. Me sustento y también aprendo como artista, ¿no? Trato de desarrollar más mi técnica. Trato de aprender más. Buscar los huecos que tengo, espacio libre para seguir creciendo. Porque esto no para. Esto es estudiar, estudiar constantemente. Ahí están las ganas que dices. Esas son las ganas. Es lo que mucha gente también necesita. Más cuando... Creo que cuando dices que llegas a ese como que cuatro o cinco años, es cuando empiezas a mirar que vas así. Y depende de lo que haces. Es cuando vas para arriba o vas para abajo. Exacto. Platíquenos. Siempre les preguntamos una pregunta a nuestros entrevistores. Entrevistantes. Algo así. Entrevuees. Entendistas, ¿no? Y me gustaría verlo de los dos puntos de ustedes, ¿verdad? Uno como va empezando y otro que tiene muchos años. Tenemos a muchos viewers en el YouTube que están como quieren empezar a tatuar. Quizás ya empezaron, pero están como, ¿qué onda? Porque a veces nos preguntan, ¿cómo lo hiciste a esto? ¿Qué tips darían? Empezamos contigo, que tienes más experiencia. ¿Qué le dijeras a alguien que quiere empezar a tatuar y quiere hacerlo profesionalmente? ¿Qué tips le darías en tu opinión? Bueno, como dije anteriormente, las razones y los motivos tienen que ser los correctos. No puede empezar una carrera, tipo ir a la universidad, entrar a ser médico porque tu papá lo quiere. Y volver tatuador porque el amigo es tatuador, porque el tatuador gana dinero, porque el tatuador es famoso, porque el tatuador viaja. Esos tienen que ser los motivos. Los motivos correctos serían que el arte realmente corre por tus venas y que realmente quieres vivir de eso, porque no es fácil. Vivir del arte es muy difícil. Y lo digo yo, que ya pasé por muchas etapas en mi vida y nunca fue fácil. Y hoy tampoco es fácil, a pesar de ser una persona bastante conocida. y hay que tener mucha paciencia, hay que pasar por muchas etapas, por muchas situaciones difíciles, donde muchas veces no vas a tener dinero ni para comer, tal vez, si vives solo, si vives en casa con tus padres es un poco más fácil. Pero es una carrera que te da muchas satisfacciones si sabes trabajar correctamente, si es una persona honesta, si es una persona honesta primeramente contigo y con tus clientes, ser honesto con tus compañeros de trabajo, ser una persona con principios, eso es lo básico. Bueno, pero si te gusta y quieres vivir de eso, entonces tienes que estudiar. Siempre digo eso, hay que estudiar. Pero creo que voy a estudiar todo tipo de arte. No es que hay que estudiar tatuajes. Porque hay que ser un artista. Y eso va mucho más allá de hacer un tatuaje. Ser un artista quiere decir hacer cualquier tipo de arte. Hay que dibujar, hay que pintar, hay que hacer escultura, todo lo que pueda ayudarte a evolucionar como artista, como tatuador un día. Porque uno cuando hace un tatuaje es una técnica completamente diferente de pintar, dibujar. Pero los conceptos son los mismos. Luz, sombras, volumen, es lo mismo. Composición. Entonces para eso tienes que dibujar. Para saber componer un brazo hay que dibujar. Hay que saber sobre la anatomía, sobre los músculos, sobre los huesos, los movimientos. Uno puede... Bueno, igual uno va a equivocarse, ¿no? Porque la piel, el cuerpo reacciona de una manera, otros reaccionan de otra, etc. Pero teniendo los conceptos claros sobre el dibujo es mucho más fácil desenvolver la técnica para ser un buen tatuador. Yo creo que no hay espacio para las aguas tibias. Hoy, si quieres vivir de esto y vivir bien, tienes que ser bueno. Y para ser bueno, tienes que estar cerca de los mejores, ir a las mejores convenciones, invertir dinero en los mejores materiales y dedicarte 100% o 110% a eso. Porque si no vas a ser uno más del montón y uno más del montón, y hay muchos. Entonces, si tu ambición es realmente destacar, tienes que saber moverte, saber relacionarte con las personas correctas, estar en los lugares correctos, trabajar honestamente, trabajar mucho, y no guardarse el dinero para gastarlo en otras cosas, que no sea reinvertir en tu profesión, estudiando, comprando cosas, viajando, aprendiendo, haciendo seminarios, yendo a convenciones. Eso es el resto de la vida de un artista. No puede decir, ah, bueno, yo ya estudié, ya me lo sé, ahora todo va para mi bolsillo, para irme a las fiestas y vacaciones y solamente voy a ir al estudio a tatuar, ganar dinero, para seguir gastando. No, hay que reinvertir el dinero para poder seguir creciendo y evoluyendo como artista. Pero bueno, cada uno tiene sus aspiraciones. No todo el mundo quiere lo mismo. La gente que quiere ser tatuador y que se vuelva un trabajo más, tener para pagar tus cuentas, para comer, y listo. Y no creces más. Pero yo, por ejemplo, yo tengo un hijo de 15 años y a pesar de que cuando yo estaba comenzando en Argentina, él estaba naciendo y yo estaba en una etapa muy difícil, nunca fue más importante mi vida personal que mi vida artística. Hasta dejaba de comer para comprarme una máquina nueva para ver si me iba a ayudar a mejorar en mis trabajos. Tuve que dejar de comprarle una cama a mi hijo para comprarme una cámara de fotos y poder tomar fotos en mis trabajos. Dejaba de gastar en un restaurante con mi familia para poder viajar e ir a las convenciones y ganar premios para ser más conocido. Entonces, todas esas cosas que yo tuve que hacer colocando en primer lugar mi profesión y mi futuro, hoy valen la pena. Hoy yo puedo decir que puedo disfrutar de todo lo que yo ya tuve que dejar de lado y hoy puedo hacer lo que yo quiera. Puedo viajar donde yo quiera, puedo comer lo que yo quiera, donde yo quiera, pero al comienzo no fue fácil. Fue muy triste, muy difícil y a veces parecía que el camino era muy de su vida y que nunca iba a llegar hasta arriba. Y nunca llegas porque cuando parece que estás llegando tú haces que el camino sea más largo y siempre te pones nuevos retos y quieres nuevas cosas y quieres más porque eres ambicioso. Pero no de dinero, sino de éxito, de suceso, de crecer, de sentir que realmente naciste para eso, que realmente hay gente que te ve y dice wow, yo quiero ser así, mira ese man cómo consiguió, yo también quiero conseguir y que también tenté imitarte. Y hay gente que también hace que yo quiera ser más porque yo me inspiro en otra gente. Entonces es una constante evolución. Pero quien está comenzando tiene que tener los pies en el suelo y tiene que ser consciente de que tiene que invertir mucho tiempo y mucho dinero para ser un profesional porque un tatuador no va a la universidad para ser tatuador y decir que tienes un título de tatuador. Te haces tatuador con el paso de los años, te haces un artista con el paso del tiempo y los primeros años son los más difíciles porque no ganas dinero, porque lo poco que ganas tienes que reinvertirlo porque tienes que estudiar mucho. Entonces es como estudiar por ti mismo y bueno, a diferencia de alguien que va a la universidad, vas ganando dinero para sobrevivir. Es en práctica. Sí. Entonces, pero depende de cada uno, ¿no? Cada uno se pone los límites. Tú mismo sabes hasta dónde puedes llegar. Como dices tú que es una... es una... jealous. Oye, yo digo, este, el negocio de los tatuadores y cualquier negocio también, ¿verdad? Pero estamos más porque nosotros tenemos esto en mi experiencia. el negocio de los tatuadores es un... es un como... es bien celoso. Si tú no le das amor, no te va a regresar. Y me ha tocado a mí mi experiencia. Yo muchos años no le daba el amor que necesitaba para crecer. Y era una línea así. Me andaba durmiendo como tú dijiste. Por eso, cuando tú estabas hablando de eso, dije, vean, me estaba pegando a mí. Y luego empecé a dar curvas y no lo sé, y empezar a hacer lugares y hacer, ponerme en posiciones de... de... uncomfortable, que estar así, es cuando ya crecí. Claro. So, me gusta cómo explicaste muy bien, y es casi como escuchar lo de él, porque él va a empezar como tú piensas, que les dieras a alguien que está en tus... tus pies ahorita. No, ya dijo todo, nomás ser humilde, más que toda la humildad, más que todo, como dije hace rato, las ganas, todas las ganas, porque es difícil, de verdad, es muy difícil sacrificar cosas, porque tienes... para esto tienes que sacrificar muchas cosas, de verdad, y... pero, como dice Camilo, con el tiempo vas a cosechar todo lo que has sacrificado al principio. Yo sé que a mí me espera un... un largo camino, pero no... no me apuro, te lo juro que no me apuro, estoy consciente de todo lo que está pasando, soy consciente de que el aprendizaje va a ser largo, pero a futuro yo quiero ser un buen artista, yo no quiero ser un artista más, yo quiero ser un artista, en lo personal, quiero destacar y quiero... quiero enseñar qué es lo que yo hago, ¿entiendes? ¿Qué es lo bueno que yo hago y qué es lo bueno que aprendí? y yo sé que voy a aprender en el camino ser mejor más persona porque eso es lo que lo que un artista tiene que tener, o sea, ser persona, saber cómo llegar a todos, saber este... que a pesar de todo lo que pasaste, ahora ya estás en un punto en el que puedes decir, ok, estoy tranquilo, pero quiero seguir subiendo, o sea, nunca vas a parar, con tu personalidad y con tu arte vas a demostrar mucho, para ti, para tu familia, para todo el mundo que decía, no, tú no vas a lograr ser nadie en la vida, le vas a tapar la boca, ¿por qué? Porque todos esos sacrificios que ellos no vieron que hiciste, van a ver tus frutos y siempre va a haber gente que va a criticar, siempre va a haber gente que te va a criticar, va a querer lo peor de ti, pero tú siempre agarras buenas vibras, buena energía, mucha motivación, yo le aconsejo a todo el mundo que tenga mucha motivación, que se motive uno mismo, uno mismo, por más malo que esté el día, uno tiene que decir que por más oscuro que sea todo, siempre va a haber una luz, siempre se va a aparecer una luz, lo malo siempre viene con algo bueno en la mano, así que hay que darle, no bajarle, no voy a decir más porque Camilo dijo absolutamente todo. Después de la tormenta viene la calma. Exacto. Después que llueve sale el sol. Algo que aprendió. Hakuna Matata. El sol del México, bro. Yo vengo de un país bajo, un país sudamericano, no tiene muchos recursos como para la gente que está aquí, la gente que está aquí tiene muchas oportunidades, que no la desaprovechen, que sigan adelante nomás. Y es, lo dijiste, excelente, así, y es algo que también no realizamos como americanos aquí, que vienen de un país que es como que second world, segundo, que no hay tantas oportunidades que tenemos aquí. la ganancia de una familia es lo que hacemos nosotros en un mes quizás. Yo creo que, disculpa que te corte, yo creo que las oportunidades uno se las crea, independientemente del lugar donde estés. Buen punto. Porque eso está aquí en la cabeza. Tú puedes ser muy bueno en cualquier parte del mundo, solo que a veces buscamos disculpas. No, yo estoy en Perú, aquí no hay tintos, aquí no hay agujas, aquí no hay nada. Sí, pero salen muy buenos artistas de ahí también. ¿Por qué? Ah, yo estoy en Venezuela, es que aquí está difícil, el dólar está muy caro, no hay agujas, no hay nada. Pero salen artistas increíbles de ahí también. ¿Por qué? ¿Por qué unos sí y otros no? Porque está en la cabeza de cada uno. No tiene a ver. Sí, otra cosa es el tema financiero, puede ser que aquí uno se gane mucho más dinero y tenga una vida más cómoda, pero eso no tiene a ver con el talento y con las ganas que uno tiene de crecer. Entonces, a veces es como decir, ah, yo soy así porque mi papá me crió así, ah, yo soy de tal manera porque la vida me hizo así. No, decidiste ser así. Tú decides cómo quieres ser, qué tipo de persona quieres ser, qué tipo de artista quieres ser. Independientemente, ustedes vienen de México, nacieron allá, no sé, y tatuó muy bien, ¿no? Y no, porque yo nací en México, no tiene nada que ver. Depende, tú puedes estar aquí, hay mucha gente aquí en Estados Unidos que nació aquí, que tiene todos los privilegios de haber nacido en el primer mundo y estar viviendo en el primer mundo y no lo lleva para su vida, no le acrecenta en nada, no despertó. Porque no decía, ah, sí, yo estoy en el primer mundo, tengo todo más fácil, pero está ahí usando drogas, está ahí en su cama tirado, viendo televisión, ¿entiendes? Nosotros que venimos de países más emergentes, de países más, de toda la vida un poco más difícil, tenemos más ganas de crecer, de ser alguien y de demostrar que realmente somos un pueblo marginado porque nuestros gobernantes no saben manejar un país o se roban toda la plata y no invierten en educación, pero que nosotros tenemos también talento y ganas y que eso no tiene nada que ver con dónde naciste. Cierto, buen punto. No, yo creo que para el arte en general sí, no hay como decir, ah, no, de tal país son buenos, de tal país son malos. En cualquier país hay monstruos del arte. Las ganas. No, eso es las ganas del ser humano, de ti mismo. ¿Y tú crees que un artista nace un artista o crees que puede aprender? No, el artista nace, eso no aprendes. Tú aprendes técnicas, tú aprendes ciertas cosas, recursos, pero el alma de artista, cómo piensas, cómo vives, eso nace. Y tú lo puedes ver, la mayoría de los artistas no tienen éxito, financiero. Algunos sí, que son más educados e instruidos, pero la mayoría no. La mayoría son más bohemios, son más vida loca, viajan por todos lados. Bueno, está cambiando eso un poco, ¿no? Eso era más a unos 20 años atrás. pero el alma del artista, todo lo que ves, lo ves diferente que la gente común. Tienes otra visión, es como ser una persona extraña, es como ser una persona muy, muy particular. Yo creo que nosotros no vemos las cosas y no sentimos las cosas como la gente normal, porque tienes otro sentido muy evolucionado que eso te hace ser un artista. Eres más sensitivo, más sensible. Eso nos diferencia de la gente normal. Pero yo creo que se nace y con eso se nace. A mucha gente nunca lo descubre. Porque no necesariamente tienes que ser artista del tatuaje, puedes ser artista en cualquier cosa. y hay gente que no lo es, que no nació con todo, con el alma del artista, pero se esfuerza mucho y llega a ser a veces mucho mejor que un artista nato. Porque también es dedicación. Dices, 10% de inspiración y 90% de transpiración. Tienes que esforzarte, no es solamente talento y bueno, yo tengo talento para jugar al fútbol, pero no entreno nunca. Está bien. Entonces, nunca serás nadie. Es así. El talento no es suficiente. Pero tienes que tenerlo. Para destacar hay que tener el talento. Los que tienen el talento destacan. Los que tienen el talento para venderte un producto que no es tan bueno también destacan. Porque también es un talento. Súper talento. Como Best Buy. Sí. Exactamente. Hay gente que gana mucho dinero vendiéndote algo que no es real. Y es un talento vender. Sí. Es un arte. Es un arte y un skill. ¿Cómo se dice skill? ¿Skilo? Como una... Algo que lo trabajas mucho para crecer. Un don. Sí. Hay gente que te vende una piedra y tú se la compras porque te convence. Algo así. Para cualquier cosa que hagas necesitas más talento. Y sabes, no lo sabemos todos en una forma de que todo hay un sacrificio. Y es bonito escuchar la historia de cómo saliste y cómo te pusiste en lugares, en posiciones de estar incómodo para crecer. Y eso es algo que nosotros... Por eso nosotros empezamos el shop chiquito y se abrió esta oportunidad de hacer este lugar más grande y le dije al primo, primo, estamos cómodos ahorita. Hay que incomodarnos. Obviamente es más renta, más inversión, dinero guardado que teníamos, hay que invertirlo. Y lo decimos y ahorita estamos incómodos un poco, la verdad. Pero es algo que queremos estar y nos hace crecer. Nos hace estar... Tenemos esperanza. Estando en el otro lugar, era todo ya... Tenía planeado todo y no había... Yo no sentía que crecía. Es siempre como... Me gustó que dijiste eso. ¿A qué ponernos? Sí, yo también, por ejemplo, en mi país. En Brasil. Es mi país también. Yo... No tengo banderas, soy de varios países. Y en mi estudio también. No preciso salir, estar aquí, gastar en dólares cuando no gano en dólares. ¿Sabes? Yo no necesito eso, pero es que uno no se alimenta solo de la comida. Un artista se alimenta de otras cosas. Entonces necesita salir. Cuando ves que estás encerrado en tu estudio, tatuado todos los días, toda tarde, por dinero. Pero si paras para pensar que todo ese dinero que ganas no vale un día siquiera, un día de tu vida, ese día te vas a dar cuenta que estás perdiendo que estás perdiendo el tiempo. ¿Por qué? Porque la vida no vuelve. Un día de tu vida es... Tiene un valor inestimable. No hay dinero en el mundo que pague un día de tu vida. Nosotros le ponemos un precio. Pero sabes que eso no vale un día de tu vida. Pero gastas un día de tus días, gastas un día de tu vida para hacer arte por amor, no por el dinero que te va a hacer ganar. Porque ese dinero no vale un día de tu vida. No hay un supermercado donde vayas con esos dólares y digas me das un día más de vida. Ya. Cierto. Buen punto. Cómo lo pones, Ben. Entonces, eso es muy loco. Yo digo, sí, yo puedo estar en mi estudio en Brasil tatuando feliz de la vida todos los días, todo el día hasta la madrugada. Ya salí seis horas de la mañana y al otro día entre las nueve otra vez. Y, pero, vale la pena. Y eso es algo que a mí me cambió mucho en la pandemia. Porque mucha gente muy rica, amigos míos, clientes, se murieron y no se llevaron un peso. Te mueres como viniste al mundo, sin nada. Tantos años. Solo con lo que viviste, con lo que viajaste, con lo que comiste, con lo que bailaste, con lo que reíste. ¿Y para qué trabajaste tanto? ¿Para qué juntaste dinero? ¿Quieres ser el hombre más rico del cementerio? No, no vale la pena. Estamos iguales de abajo. Todos. No vale la pena. Entonces, tú dices, bueno, necesito vivir. Y viajar es vivir, conocer es vivir, comer bien es vivir, reír es vivir, compartir con la familia. Tiempo, a veces uno trabaja tanto, no tiene ni tiempo para la familia. Y cualquier disculpa es bueno, es que tengo que pagar, es que tengo que pagar el alquiler, es que tengo que pagar el coche, es que tengo que... Pero cuando te llegue la hora, deudas con el banco, deudas de alquiler, los carros, las casas, las cuentas, todo va a quedar para quien está vivo. Me estás motivando, ahorita estoy agarrando tickets para Cancún ya. Vamos para Hawái todos. No, voy a un punto. Entonces eso es algo que yo digo, wow, solo trabajo, solo trabajo, solo trabajo, esclavo del trabajo, no. No se puede. Y eso es lo que tú haces, vas a pintar, le das tiempo a tu vida, le das tiempo a... Haces lo que te gusta. Ser feliz. Porque hay gente que es feliz trabajando, porque es infeliz fuera del trabajo. Llega a su casa y es completamente infeliz, no quiere estar en casa, quiere estar trabajando. Y es más feliz ahí o menos infeliz ahí. Pero uno tiene que estar feliz porque la vida es una sola. Tenemos una sola oportunidad de ser felices y tenemos que ser felices todo el tiempo. Es lo bueno de su sitio. El tatuador también es que como tú puedes viajar donde tú quieras y puedes trabajar, ¿me entiendes? Unos días. Sí, claro, uno tiene muchas ventajas. Uno tiene que angustiar por decir, oh, dejé un appointment allá y ahora qué hago. O sea, puedes viajar, disfrutar de tu vida. Vas a Cancún, estás en el hotel de Cancún y tatúas a la gente que está en el hotel. Y me puedo quedar otra semana. Sí. No le pensé así. Ahorita. Bye. Vas con tu polo, con tu camiseta que diga, soy tatuador. Soy tatuador. ¿Y qué? Tu WhatsApp aquí atrás. ¿El WhatsApp? Sí. Síganme. Room, one away. Entonces, eso, no pensar que todo es dinero o que todo es trabajo. Hay que vivir. Uno también necesita estar feliz y tranquilo. Porque yo creo que cuando te tomas esos viajes, tipo el que yo estoy haciendo, cuando regreses a Brasil y vuelvas a trabajar, voy a estar con muchas más ganas de trabajar. Haber descansado, haber aprendido con otros colegas, haber visto otras cosas y ya me has inspirado. Y cuando estás ahí todo el tiempo a mí, no, cansa estar en lo mismo, hacer lo mismo, tatuar lo mismo, todo el tiempo lo mismo. La rutina, estresa, cansa y te envejece. Mira con mi cara de 20 años. Yo tengo casi 40. Entonces, ¿Qué pasó? ¿Qué traes con 40, man? Entonces, eso es una cosa de que no tiene que ser feliz. Independientemente de lo que te haga feliz, ser feliz es la clave del éxito en todo. Un tatuador feliz tatúa mejor que un tatuador estresado, triste, con problemas. Y nosotros somos artistas. Cambia mucho cómo te levantaste. Te levantaste con el pie derecho, con el pie izquierdo en la mañana. Ese puede ser el resultado de tu trabajo al final del día si es que no sabes separar las cosas, si no sabes dejar tu vida privada fuera del estudio. Puede interferir mucho en tu trabajo porque somos sensibles. Nos afecta cualquier problema externo. Entonces, uno tiene que aprender a... Yo, por ejemplo, yo puedo estar con la peor rabia del mundo, con problemas, lo que sea. Pero, inclusive, cuando estoy con el cliente hablando, puedo estar pensando en mis cosas. Pero cuando me siento en la silla y voy a tatuar, es como una terapia. Y eso es lo bueno de tatuar o de pintar o de hacer cualquier tipo de arte porque te saca del mundo. Hay gente que no consigue. Hay gente que se deja llevar por su cólera, por su rabia, por su tristeza y en lugar de hacer un retrato de alguien sonriendo, lo hace llorando. Entonces, uno tiene que aprender a dominar eso y olvidarse. Los problemas son problemas externos no tienen nada que ver con mi trabajo y yo tengo que concentrarme a estar feliz y hacer lo mejor que pueda. Eso es un cuento. Te olvidas de todo, del tiempo, de todo. No te das cuenta, ya vas como 3, 5 horas y te ha pasado mucho y tú sientes que no has hecho nada. Cierto. Como dice mucho, quien hace, quien trabaja con lo que ama, haciendo lo que ama, nunca trabajará en su vida. Porque hace lo que ama. Lo que amas hacer no es trabajo. Siendo un trabajo de mucha responsabilidad, pero lo haces con amor, con cariño y eso se refleja en lo que haces. Se ve el amor, el cariño. Por eso no existe sábado, ni domingo, ni feriado. Para mí los domingos son sagrados. Igual para mí. Aunque me pagan un millón de dólares el domingo. El corazón no pudo hacer el podcast el domingo. Sí, yo ya trabajé muchos domingos, pero cuando te das cuenta de que no, trabajar no es todo. Tenía que tomar un tiempo para ti, para reflexionar, para agradecer a Dios, para descansar tu cuerpo. Eso es importante también, porque si no estás... Es el viernes. Todo el tiempo estás con un círculo vicioso que no para más, que no para más, que no para más. Tú vuelves loco. Un día, no quieres más. No quieres más tatuar. O te agarra una tendinitis o problemas en la columna, en cualquier parte y no conseguís más trabajar. Y necesitas descansar también. Hay que descansar, ¿no? O lo reflectas en los clientes, luego los clientes ya no regresan. Sí, estás estresado, estás cansado. Estresa, cansa. El estrés es algo que está matando a mucha gente. La depresión. Entonces, eso uno tiene que huir de eso, sonreír. No necesitas trabajar todos los días, matarte trabajando, porque igual me voy a morir, igual no me voy a llevar nada. ¿Para qué quiero tanta plata? ¿Para qué quiero un mejor carro? ¿Para qué? ¿A quién le gustan los carros? Está bien. A mí me encanta. Pero después entiendes que realmente no es lo más importante. Llega un punto en que llega esa madurez de que dices, yo no necesito de todo eso. No necesito ostentar tanto. Puedo vivir con menos y ser feliz también. Porque la felicidad no depende de cuánto dinero tienes o de cómo vives, de qué comes. Viene de dentro de uno mismo. De sentir la satisfacción de que no estás perdiendo tu tiempo. De que no estás viviendo en vano. Realmente estás viviendo. Realmente hay gente que se inspira en lo que haces, en quién eres, en cómo llevas la vida, en cómo piensas y tu familia te ve como wow, yo quería ser igual que mi primo, igual que mi hermano, igual que mi sobrina, igual que mi hijo. Qué huevos tiene mi hijo, cómo hace las cosas. Bien. Hay muchos padres que dicen wow, mi hijo tiene los huevos que yo no tuve para hacer lo que yo quería hacer. Ya. ¿No es? Es así. Entonces uno tiene que ser así y ser ejemplo para tus hijos. Yo quiero que yo quiero que yo quiero que mi hijo diga bueno, mi papá es un gran hombre. No habrá estado tan presente cuanto me gustaría, pero él se fue y sacrificó mucho para darme un futuro mejor. Y hizo lo que él quiso. Sí. Y yo no abrí mano de lo que a mí me hace bien. Yo mucho pensé ¿será que yo debo seguir mi carrera de artista y dejar a mi hijo un poco de lado? Porque eso fue lo que yo hice. O era mi familia o era mi trabajo, mi profesión. Yo decidí mi profesión. Porque yo sabía que gracias a eso un día ya poder decirle hijo, ¿quieres ser médico? Anda a ser médico. ¿Quieres ser abogado? Anda. ¿Quieres ser lo que quieras ser? Yo te ayudo, yo te apoyo, yo tengo, yo puedo. O quedarme con él y comer lo que se pueda comer, tener pocas oportunidades en la vida y decirle hijo, ¿quieres ser médico? Bueno, no te toca, no puedes porque yo no tengo dinero para ayudarte. Entonces, eso es un pensamiento a futuro que yo tenía sobre mi hijo porque es una responsabilidad tener un hijo. Pero también es una responsabilidad conmigo mismo porque yo no voy a esperar no ser nadie toda mi vida y llegar a viejo y decirle hijo, dame 100 dólares porque necesito pagar algo. Estar dependiendo de mi hijo. Ser un trabajo, ser una carga para él en el futuro porque nosotros envejecemos rápido y después es ahora, es ahora que tienes que ir atrás de las cosas, de tus sueños, sacrificar todo porque después va a venir la recompensa y después vas a tener una vejez tranquila. Pero si hoy te das la gran vida, vas a fiestas, tomas, bebes, acabas con tu salud, no haces deporte y no te preocupas por crecer como persona, como artista, como lo que sea que hagas, va a llegar el día en que seas viejo y te arrepientas. Hay un dicho, ahorita que me acuerdas, hay un dicho que dicen el hombre se la pasa toda su vida agarrando dinero o agarrando wealth, ¿cómo se dice wealth? Como riquezas, pero luego a lo último pasa, usa sus riquezas para agarrar su salud. Y no le alcanza. Y no le alcanza, entonces, cuando escuché eso, es true. gasta tu salud para ganar dinero y ese dinero no te alcanza para comprar salud después. Luego lo busco bien y lo ponemos ahí. Eso es muy real. No, pues Camilo, man, y como les digo, bien, muy, sabes decir la historia es muy bien, man. Yo estaba, Ciro. Más que todo se lo puso ahí. No, y eso es lo bueno porque yo te, de la parte que yo digo que hay que inspirar a la gente, cuando mis workshops yo hablo mucho de esas cosas y yo creo que la gente estaría muy motivada y todo el mundo me dice tú deberías dar palestras de aulas de motivación y, ¿sabes? Yo no sé si eso es, yo creo que sería bueno, pero no se trata de querer ser, se trata de hacer y de decir lo que sientes y lo que realmente contar tus experiencias, ¿no? Porque podemos tener cualquier edad no importa pero las experiencias puedes vivirlas en cualquier tiempo, en cualquier edad y contarlas para que otra gente se inspire o vea o no las pase también o se identifique y creo que es algo muy bueno. No, y se nota y en tus historias las dices bien porque eres auténtico y se te mira que lo haces con pasión y lo haces con un propósito y este se nota, man. Ojalá en otro tiempo nos conocemos y tenemos el session number 2 de Alparquez, ¿verdad? Sería bien. Ya sé que tienes que ir a tatuar, ¿verdad? Entonces, este... Brian, también, gracias a Brian por haciendo esto. No, no, sí, él fue el que nos conectó a todos aquí fue el... Es la pasión, es la pasión. No, y están invitados a ser un guest para... Si tienen tiempo y este... chance, no hay chance allá, vienen a Kira, aquí les... agarramos una comida peruana o algo. Buenísimo. Y este... Y le damos, ¿verdad? Y nos conocemos más y crecemos. Muchas gracias. Tienen muy buena historia y espero que crezcan más, especialmente tú que estás empezando, man. Sí, gracias. Vas a... Tienes ganas, man. Gracias. Y se te nota. Qué le chingan a todos. ¿Quieres cerrar el show? Ya. El show, el podcast. Gracias por estar aquí con nosotros. Si quieren mirar este video, va a estar en YouTube, pero también vamos a estar en Spotify, Apple Music y otras cinco más que no sé. Netflix. Netflix. En los cines, próximamente en cines. ¿Quieren decir su Instagram para que lo sigan? Claro. Ahí pueden mirar la cámara. Miren la cámara y digan su Instagram. Mi Instagram es camilotuero.tattoo y el mío es brianrios.art .art. Muchas gracias, chicos. Y espero que le hayan motivado estas palabras, mío y Camilo, y a seguir dando, crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Sí. Tanto pensé en crecer, no creció mucho. Y me quedé chiquito. Estaba un metro cincuenta. Ustedes todavía tienen la oportunidad de crecer. Esas son sus historias vadas, bro. Muchas gracias. 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 Gracias.